Que fácil sería Llenarte la mente de sueños y hacerte volar Pintar un futuro de rosas, llegar a inventar una historia Mas ya estoy cansado de amores que vienen y van Que fácil sería Vestirte de joyas y hermosas caulas de cristal Te quiero volando en lo alto, tan libre que puedas lograrlo No quiero un amor que se vende por comodidad Porque te quiero junto a mi Sabes que soy Tan solo un aventurero He encontrado en un piso un cuerpo Porque te quiero junto a mi Sabes que voy Buscando por la vida Una estrella, una isla Para dos Tú y yo Que fácil sería Vestirte de joyas y hermosas caulas de cristal Te quiero volando en lo alto, tan libre que puedas lograrlo No quiero un amor que se vende por comodidad Porque te quiero junto a mi Sabes que soy Tan solo un aventurero Tan solo un aventurero Tan solo un aventurero Porque te quiero junto a mi Sabes que voy Buscando por la vida Una estrella, una isla Porque te quiero junto a mi Porque te quiero junto a mi Sabes que soy Tan solo un aventurero He encontrado en un piso un cuerpo Porque te quiero junto a mi Tan solo un aventurero